¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. ¿Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. ¡Idiota! Ignorante. Malparido. Cútero. Te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. ¿Qué no? No, 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 no. ¡No me jodas! Viciosa, genia, loca, un ejercicio sobre el ego. Os voy a enseñar una cosa. Hija. Excelente. Estoy listo. Chapo, como nadie. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción. Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace. ¿Bien? ¡Gracias!